Hola a todos, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar. Hoy elegimos hablar de hipocondriasis. ¿Qué es esto? Vamos a estar de la mano de un especialista para que nos explique. Seguramente muchos de nosotros o muchos de nuestros allegados y familiares hemos visto que ante una situación, ante una posible enfermedad, pues se lo toman muy en serio. Y prácticamente todo el tiempo se están quejando de posibles enfermedades que de pronto no existen. Eso es hipocondriasis. Hoy en Alodoc, este es el tema. Bienvenidos. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el psiquiatra Cristian Vargas que nos acompaña en el programa de hoy en Alodoc para que nos cuente mucho sobre el adelante, doctor. Qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Hola, Diana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Es un gusto tenerlo con nosotros también, doctor. Bueno, ¿qué es realmente la hipocondriasis o ansiedad por enfermedad? Que es similar. Realmente es una preocupación continua que alguien tiene por presentar una enfermedad grave o terminal. Y aquí es muy importante diferenciar porque casi siempre cuando pensamos en la hipocondriasis pensamos en que la persona se inventa una enfermedad o quiere llamar la atención o se queja mucho. Ya no le creemos, le pásalo al pastorcito mentiroso un poquito. Pero realmente lo que ocurre en la mente de este sujeto o de estas personas es que tienen un temor tan grande a tener una enfermedad grave o terminal que empiezan a hacer la búsqueda para asegurar si sí la tienen o no. Entonces, recuerdo un paciente estudiante de bacteriología que llega y después de haber hecho sus pruebas para sangrarse y para evaluar todo eso, le dio uno de los exámenes medio, medio alterado. Y él empezó a decir apenas tenga leucemia y empezaba a hacer si ya llevaba ocho exámenes, por ejemplo, había consultado a tres hematólogos y a pesar de que se le decía no, mira, no tener leucemia, los síntomas no son. Continúa con esa preocupación extrema. Entonces, no es tanto que él se inventa el síntoma, sino que busca realmente reasegurarlo. Si yo en estos momentos me pongo muy intenso y empiezo a tocar mis ganglios, los inflamo y entonces ahí hago un círculo vicioso donde la situación se pone más difícil. Incluso en la clasificación actual, el trastorno de ansiedad por enfermedad, que antes era clasificada como la hipocondriasis, algunos proponen que pudiera ser incluido dentro de los trastornos de ansiedad porque el sujeto sufre internamente una angustia fuerte. Seguramente. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona? ¿Qué ocurre en el organismo? ¿Qué es lo que está descontrolado? ¿Qué no funciona igual a los demás que la hace hacer este tipo de cosas? Sí. Nosotros todos tenemos un sistema de alarma, Diana, en nuestro cerebro. Es decir, si hay una situación estresante acá, nos toca salir a tos y nuestro sistema de alarma nos da taquicardia, susto, nos hace pensar cosas negativas para poder anticiparnos. Pero resulta que hay sujetos que ese sistema de alarma, que estoy hablando de grupos neuronales, como por ejemplo la amígdala que tenemos aquí y acá, no son las de acá, sino las amígdalas, se activan y cogen un foco de temor, como ocurren las fobias. La persona que tiene una fobia al ratón, nunca le ha pasado nada, pero vive un ratón y hace toda la crisis. Este sujeto, su foco de temor es una enfermedad grave o terminal, pero no es una enfermedad leve como una dermatitis o una enfermedad leve como un herpes en la boca, no. Es hacia VIH, hacia leucemia, hacia tuberculosis, esclerosis lateral amiotrófica, COVID. Tengo en este caso dos pacientes que no tienen COVID, pero llevan más o menos nueve pruebas, están totalmente chequeándose con el saturador. Conozco a alguien muy parecido. Claro, nada más ahorita hablaba por teléfono de alguien que me decía que estaba temeroso por COVID, todos los días se chequeaba y todos los días se chequeaba la presión a ver si era hipertenso. Y eso hace un círculo vicioso porque claro, si yo me chequeo, estoy ansioso, puede que esté algo hipertenso, puede que esté algo con respiración y más mi angustia y hago ese círculo vicioso. Entonces lo que pasa por esa cabeza es un sistema de alarma activo y una interpretación catastrófica de lo que le pasa en el cuerpo. Por ejemplo, a ti te puede estar rascando el hombro derecho e izquierdo en este momento, pero si tú no estás ansiosa, tú no piensas que sea nada grave, puede ser simplemente algo con la ropa. Claro. Pero el que está catastrófico, y mira esa palabra, catástrofe, dar el peor desenlace a las cosas. Poner el peor escenario. Dice, ay Dios mío, y apenas eso sea un tromboembolismo pulmonar, apenas sea un trombo después de la vacuna. ¿La cogíamos? Sí. Entonces se suma eso, sistema de alarma y catastrofización para interpretar los síntomas del cuerpo. Bueno, además que estas personas, pues hay que decirlo, pierden credibilidad también en su entorno, con sus amigos, con su familia, y esto también los debe afectar emocionalmente. Totalmente, totalmente. Totalmente. Incluso no solo es perder credibilidad, sino que son maltratados también, porque son como ridiculizados, en el cual diga, a ver, es que te quejas de todo, pero es que siempre que la vecina le pasa algo, tú al otro día estás diciendo que tienes esa enfermedad. Sí, es verdad. Pero entonces, doctor, ¿cómo sabemos que esa persona está realmente enferma? ¿Cuándo las creemos? ¿Cuándo, digamos, pensamos, bueno, en esta ocasión, si tiene razón? Sí, lo primero es que si una persona tiene una preocupación por una enfermedad, y no hay evidencia de esa, porque ya el médico le dijo, realmente tus exámenes salieron, o sea, mire que acá es muy importante poder tener la evaluación médica para descartar, porque que no vaya a ser como una mamá ansiosa que se está quejando de un dolor en el cuello, ay, es que ya se puede poner aquí. Y cuando llegan, a los dos meses, claro, tenía una masa en el cuello. Entonces, por eso siempre tiene que pasar por el estudio del médico. Muchos de los médicos, ya cuando están hábiles, se dan cuenta y dicen, ah, es que doña Carmen tiene demasiada angustia por tener una enfermedad, y de ahí se cambia el tratamiento. Entonces, lo primero es no hacer un juicio de valor, ¿cierto? Acercarse hacia preguntas muy sencillas, como, ya sé cuánto tienes eso, y ya consultaste, y hay una pista muy grande. Una cosa es que usted tenga un dolor en la rodilla, y la otra es que usted tenga miedo de tener un cáncer por una molestia en la rodilla. Es decir, cuando hay ese brinco, cuando hay ese brinco catastrófico para sacar una conclusión e interpretar un síntoma tan negativamente, ya hay un punto importante. Bueno, doctor, y por ejemplo, ante todos estos síntomas que puedo estar experimentando y creyendo que hacen parte de una enfermedad y no lo son, ¿podrían desencadenar realmente una enfermedad física? Bueno, pues depende de los casos. Hay algunos casos donde el paciente, como te decía ahorita, la ansiedad puede llevar a muchas cosas, como lo hablábamos previamente. Una ansiedad puede generar mayor hipertensión, unas cifras de azúcar descompensadas, pero que te lleve hacia la enfermedad grave o terminal, que hablamos como cáncer, como sida, como montón de cosas, es un poco más difícil. Hay una cosa importante, y es que la persona que tiene ansiedad por enfermedad o hipocondriasis hay de dos tipos. Uno, los que buscan ayuda y todo el tiempo están tocando la puerta del consultorio, pidiendo citas, buscando en internet, quejándose de muchas personas. Y hay otros que son los evitadores. El evitador antes le da miedo ir a la consulta porque apenas le encuentran que sí es hipertenso. El evitador no quiere hacerse la prueba de COVID porque apenas sí sea COVID positivo. El evitador, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vemos o escuchamos a los que buscan atención, pero hay otros sufrientes que son los que, no, yo no voy donde el médico, no, tal cosa. Pero internamente lo que tienen es el miedo a la enfermedad grave o terminal. Es miedo, sí, muy bien, usted lo ha dicho. Vamos a escuchar algunas de las inquietudes que tienen nuestros televidentes y pues a tratar de resolverlas. Adelante, vamos con la consulta. Hola, mi nombre es Alan Núñez. Quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Cómo ayudar a una persona hipocondriaca? Gracias por esa pregunta. ¿Cómo ayudamos a una persona hipocondriaca? Si es un familiar, si es un amigo, si es alguien del trabajo. ¿Cuál puede ser nuestro aporte? Sí, lo primero es pensar que muchas veces mi misión no es convencer al sujeto de que no tiene algo porque yo no soy el terapeuta del sujeto, sino que mi misión es poder escucharlo y guiarlo hacia una atención. Pero hay algo que sirve mucho que uno puede ayudar y es disminuir todos los comportamientos de chequeo, como así. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo miedo a tener una leucemia o un linfoma y todos los días durante el baño me palpo los ganglios y me peso, eso está siendo un círculo vicioso. En cambio, si yo acompaño a mi familiar a que no haya pesa, por ejemplo, a que no haya palpación, disminuye completamente. Y a disminuir otra cosa, la conducta de cibercondria. La conducta de cibercondria es cuando el sujeto entra a buscar en internet un montón de información, lee durante dos horas y todo decía que él no tiene cáncer. Pero por allá abajo decía hubo un reporte en Japón de una persona de 18 años con cáncer y el sujeto como está ansioso se queda con esa información. Entonces, el familiar, ¿cómo lo puedo ayudar? Acercándose sin juicio de valor porque el otro sufre. Nadie más quisiera estar bien que esa persona, ¿cierto? Acompañarlo sin juicio de valor. Ayudarle a que disminuya esas conductas de reasegurarme y que las cosas están bien y acompañarlo a que pueda tener una atención sana, ya sea por psicología, por medicina o en su efecto por psiquiatría. Bueno, cuéntanos un poquito de cuáles podrían ser algunos de esos síntomas. Uf, mucho. Entonces, lo primero hay preocupación constante sobre la enfermedad grave o terminal, que ya lo decíamos. Esa preocupación puede llevar a que la persona tenga un sesgo para poner atención. Están hablando con los amigos, inmediatamente cogió la información. Tía, la tía le dijo cáncer. Y coge, o sea, coge las... Por eso son altamente sugestionables, ¿cierto? Ok, sí. Yo recuerdo y tengo a alguien cercano que a las 48 horas después de que escuchó que alguien está enfermo, viene a decir, ¿qué tal si yo tengo esto? ¿Qué tal si yo tengo esto? ¿Qué tal si yo tengo lo otro? También pueden haber síntomas en el cuerpo, como por ejemplo, cuando están hablando del tema como taquicardia, tensión muscular, sudoración, que hacen que la persona interprete mal esos síntomas. Hace también que haya evitación. Entonces, evito todas las cosas que puedan reasegurarme el síntoma. Y hay una cosa que pasa y es que la persona puede cambiar de diferentes enfermedades a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, tú puedes tener mucho miedo a tener un cáncer en sistema nervioso central o en cabeza. Y a los dos meses me estás diciendo, Cristian, ¿será que con esa vacuna será que me va a dar un trombo? Y empieza. ¿Sabes qué? Hay un caso muy bonito de una señora que tuvo cáncer de mama, salió bien de su cáncer de mama. Después del cáncer de mama quedan con unos tratamientos medicamentosos y le estaban tomando la presión. Y una de las enfermeras le dijo, usted tiene que tener mucho cuidado porque con cáncer de mama le puede dar trombos en los pulmones. Ella lo hizo muy lindo, pues haciendo la prevención, pero ahí ya. Entonces, esta mujer todas las noches era, ¿será que me va a dar un trombo? No puedo respirar. Le dolía, por ejemplo, se le inflamaron las costillas con la osteocondritis. Y ella decía, eso debe ser que ya tenga un trombo. Se movía todo el tiempo. Entonces, mira de alguna manera como los síntomas que tuve preguntas, hay muchos. En el pensamiento, en el cuerpo y en el comportamiento. Muy bien. ¿Estas conductas se aprenden? ¿Puede haber niños que desde muy temprana edad muestran este tipo de comportamientos? ¿O eso es de pronto una conducta que se aprende también de los adultos? ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta, Diana. Parece que todos tendremos que tener cierta vulnerabilidad para poder desarrollar algunas de estas enfermedades. Esa vulnerabilidad puede ser o genética o familiar también. Pero resulta que sí, muchas de las conductas y de los temores sí tienen un efecto cultural o familiar. Y se hace por medio de un aprendizaje vicario o por un aprendizaje por medio de testimonio. Entonces, claro, si en mi casa ha habido pánico, pánico, por ejemplo, al VIH o a la leucemia, es más factible que a ti cuando te dé un trastorno de ansiedad por enfermedad, pues pueda estar asociado a ello. Un ejemplo grande es COVID, ¿cierto? Si no tuviéramos COVID, la gente no me hubiera desarrollado trastorno de ansiedad por enfermedad asociado al COVID o a la hipertensión. Entonces, es muy bonito porque en la ansiedad el factor biológico sí se necesita como para ponerlo a uno en predisposición porque hay familias más ansiosas, pero sí depende mucho de qué tan influenciado está el medio para poder inducir eso. Es muy lindo porque hace muchos años, 200 años, ya se ha hablado de la alta sugestionabilidad que tenían los pacientes hipocondríacos. Ya no hablamos tanto de hipocondríaco porque el término hipocondríaco implicaba que tenía que ver con el útero de la mujer, que emigraba, hacía un juicio de valor, de que era solo para mujeres, por eso lo cambiamos más hacia trastorno de ansiedad por enfermedad. Perfecto, ya volvemos entonces para seguir hablando de este tema. Una pausa muy breve y ya nos vemos. Estás viendo a Lodo. Hipocondriasis o ansiedad por enfermedad es el tema que elegimos hoy en Lodoc con el especialista, el psiquiatra Cristian Vargas. Bueno, ¿cómo se diagnostica entonces la hipocondriasis? Claro, entonces el diagnóstico es un diagnóstico que es clínico, no hay una prueba que me hagan de sangre o me hagan un examen específico. Y básicamente es que la persona durante seis meses tenga una preocupación por una enfermedad grave o terminal que le genere mucha angustia y le genere discapacidad en el día a día. Y esa enfermedad grave o terminal o esa preocupación grave o terminal puede variar en función de diferentes temas como lo decíamos. Entonces no puede decir, hay alguien que tiene un trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondriasis porque lleva 15 días diciendo que apenas tenga una migraña. No, sabemos que tiene que ser una enfermedad grave o terminal, cierto, y que debe durar seis meses, pero no necesariamente tiene que ser la misma enfermedad. Y generar disfunción, mire esa palabra que yo dije, ¿qué significa disfunción? Que mi día a día como trabajador, como padre de familia, como mecánico, cierto, no me permite, no se permite fluir adecuadamente por eso. Entonces estoy como mecánico trabajando, pero todo el tiempo estoy pensando apenas tenga eso y voy y pido otra cita y no soy capaz de concentrarme. Todos los humanos muchas veces tenemos miedo a una enfermedad. Claro. Y eso no nos hace ser hipocondriacos. Es más, ahorita con todo esto todos volvimos a abrir nuestro foco hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro, pero es humanamente normal. Pero miren que esta ya es una preocupación que se sale de lo racional y lo adaptado. Pero digamos que una persona hipocondriaca es consciente de que lo es. Al principio no, Diana. Al principio es muy difícil porque tú estás con el temor del cáncer, incluso te puede dar mucha rabia que el otro te diga que no tienes nada. Pero es una de las cosas que uno les enseña a los estudiantes, a los médicos, es realmente no es que no tenga nada. No tiene nada desde el punto de vista de eso que le estabas buscando, que era un cáncer o una esclerosis lateral. Pero sí tiene un sistema de alarma muy disparado, focalizado o un miedo. O sea, sí tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, al principio la gente no se da cuenta, pero cuando uno les empieza a mostrar y les muestra, mire, ya el problema no es que tengas cáncer porque mira todos estos exámenes, afortunadamente. El problema es que tu sistema de alarma, tu respuesta quedó todavía muy alerta y coges información de todo lado, me la absorbes y eso hace un trabajo mental ahí. Vamos a hacer un entrenamiento nuevo para quietar ese sistema de alarma. Entonces la persona dice como, ah, bueno, no tengo nada, pero sí tengo algo. Bueno, pero parte de esa ayuda que podemos brindarle también, que hablábamos hace unos segundos, es recomendarle ir con un especialista o un psiquiatra para que le haga caer en la cuenta de lo que está sucediendo. Sí, y porque hay una cosa muy bonita que es poder trabajar a partir de la psicoterapia ese montón de discursos que hay internamente. Si yo tengo en mi cabeza, ay, dolor de cabeza significa cáncer en la cabeza. Miren que esa es una conclusión muy apresurada. Dolor de cabeza puede significar estrés, migraña, sinusitis, tensión muscular. Pero el paciente ansioso me hace conclusiones muy apresuradas, entonces uno le ayuda al paciente a que por medio de preguntas cuestione eso. Bueno, ¿qué evidencia tengo de que tengo un cáncer en la cabeza con una tomografía normal y con que los médicos me dicen que estoy desestresada? Ese discurso uno se lo ayuda al paciente para que él mismo se lo pueda hacer, que se llama el debate socrático. Bueno, y también sucede algo, y es que estos pacientes no le creen al doctor cuando dan un diagnóstico, porque aseguran que realmente tienen la enfermedad. Entonces pasan de especialista en especialista, primera opinión, segunda opinión, tercera opinión. Sí, señora. Y esa es una, acuérdate de lo que te decía, que la búsqueda de aseguramiento, así como palpar los ganglios es una búsqueda de asegurarme, ay, no tengo la enfermedad, preguntarle a otro y que ese otro me diga, ay, no tengo nada, es una nueva conducta de aseguramiento. Por eso, una de las primeras cosas que se hace con el paciente es, vamos a parar todas las conductas de aseguramiento. Ni te vas a chequear el oxígeno, ni te vas a hacer esto. Y cuando para el paciente es muy brusco, uno le dice, bueno, entonces solo una vez a la semana. No me va a ir a más médicos y no se va a quedar solo con uno, con el que esté más confidido. Pues ese es el objetivo, porque si no, el paciente se queda. Y ahorita con todas las opciones de prepagada, de llamada telefónica, eso se vuelve porque es más fácil muchas veces acceder a. Entonces, tenemos casos muy graves de gente que se ha hecho exámenes que son invasivos cuando realmente no lo necesitaban. Totalmente, ahí también hay un desperdicio en el sistema de salud. Sí, señora. Digamos que quitando la posibilidad a una persona que realmente lo necesita. Le invito a que sigamos respondiendo inquietudes de televidentes. Vamos a la consulta. Mi pregunta es para Alodoc. Mi nombre es Nuria. Yo quiero saber si cuando un hipocondriaco desarrolla síntomas realmente, estos pueden llegar a afectar su salud. No, mira. ¿Esos síntomas pueden llegar a afectar realmente la salud? Lo que nos plantea Nuria, que le mandamos un saludo bien grande por participar, ya lo habíamos hablado ahora. Las personas tienen temor y dicen, ¿será que por todo esto sí voy a traer esa enfermedad? Como si fueran palabras negativas. Por pensar tanto el cáncer, me va a dar en cáncer. Realmente no hay evidencia de que porque uno piensa en una enfermedad todo el tiempo la ponga en el cuero. Pero si es tradicional pensar eso, es decir, usted está llamando a las enfermedades, usted las está trayendo. Eso culturalmente, eso se plantea. Es como estos días lo discutía con alguien, pues hablar de la muerte, que es algo tan natural. Y nosotros a la gente lo espanta porque cree que está trayendo la muerte. Pero no necesariamente ocurre así. Lo que sí puede pasar, que planteamos es, al haber un mayor nivel de estrés, hay cambios dentro del cuerpo, se liberan sustancias como el cortisol, el sistema de defensas puede bajar, el sistema endocrino y la forma como se reparte el azúcar también cambia. Entonces, el estrés fuerte, que no solamente aplica para este, sino para todos los trastornos de ansiedad, sí puede estar asociado a otras descompensaciones del cuerpo. Claro. Bueno, hablemos básicamente, doctor, en sí del tratamiento. Muy bien, muy bien. En el tratamiento aquí tenemos dos balanzas o dos fuentes. El primero es el tratamiento psicológico, donde ayudamos a que la persona cambie esos patrones de pensamiento distorsionados o catastróficos, donde pare esos comportamientos y donde logre entender técnicas de relajación cuando su cuerpo está más tensionado. Incluso hay pacientes que aprenden mucho a decir, uy, voy a coger esa información que dijeron en el noticiero y la voy a catastrofizar. Ya saben. Porque dijeron, hay muchas mujeres que tienen, no sé, papiloma. Y ella dice, uy, doctor, y yo ya sé que mejor ni veo esas noticias porque yo cojo eso y al otro día ya estoy angustiada por eso. Entonces, el tratamiento psicológico aquí es fundamental. 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 Y aparte de eso, hay pacientes que tienen su sistema de alarma tan disparado que necesitamos modular biológicamente esa ansiedad. Entonces, hay medicamentos que nos aumentan los niveles de serotonina en la comunicación entre las neuronas y nos ayuda mucho para estar bien. Muchos de ellos, los pacientes los conocen como sertralina, paroxetina y que, obviamente, para indicarle a alguien cuál es el mejor, pues necesitamos poder consultar. Definitivamente, porque entonces hay que peligro la automedicación. No, no, no. Y va a haber un fracaso porque la dosis, cuando uno es buen cuidadoso con el medicamento, sabe en qué momento tiene que empezar, en qué dosis. O puede que mucha gente llegue al consultorio y yo le diga, no, vamos a trabajarlo todo psicoterapéuticamente. Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones darle a la familia o darle a las parejas de una persona hipocondriaca para abordarlo? Para convivir con él y para ayudarle. Sí, lo primero es tener mucha, mucha paciencia y compasión, sabiendo que el otro sufre intensamente. Es decir, el otro no se levanta por la mañana a decir, hoy cómo le jodo la vida a Dianita. El otro no se levanta por la mañana a decir, hoy cómo le va a joder la vida a mi mamá, me voy a quejar harto de que tengo problemas de la tiroides y del corazón. No, el otro está enfermo. Y como está enfermo, va a necesitar de nuestra atención y nuestra paciencia. Así como cuando tú tienes dolor de cabeza y fiebre, que estás más cansona, quizás tu mamá, tu pareja debe tener más paciencia. Entonces, cuando yo digo, no es algo personal, no es que simplemente llame la atención si no está enfermo. Yo ya me acerco, escucho y encamino hacia la búsqueda de atención, ¿cierto? Tratando de no caer en el juego de reasegurar, rebuscar, rechequear, ¿cierto? Y de evitar al máximo que la persona esté frente al computador en cibercondria, porque eso es perjudicial. Dos horas en el computador buscando y el computador tiene mucha información repetida, de poca calidad y donde si yo estoy ansioso, tengo un sesgo. Y un sesgo es que no cojo todo con la misma objetividad y ¡pum! Eso entra a mi cerebro y hace todo el daño. Doctor, pues muchas gracias por ayudarnos a entender que realmente la hipocondriasis es una enfermedad y que debemos entenderla. Y sobre todo tener compasión por lo que la otra persona está viviendo. Eso es un buen mensaje para hoy. Diana, muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Por supuesto, a ustedes gracias, como siempre, por estar ahí esos 30 minuticos hablando de salud. No se le olvide que nos puede escribir a lodoca.telemedellin.tv. Cuéntenos qué tema le gustaría tratar en nuestro programa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!